Venga, ya puedo. Y bueno, empiezo a usarlo, empiezo a entenderlo, a aprender cosas que no sabía, y al final es muy útil, ¿verdad? Yo todos los días pienso en algún momento que no te hice gracias, cuéntate bien. ¿Y la película que ha hecho cambiar en algo la percepción que no lo tenía? ¿O simplemente le ha afirmado las cosas que ya sabía? ¿Queda algún nuevo grupo de vista en ver la película? Las películas manifiestan, digamos, a la gente que ocurre también. Yo no la he visto. Te cuento, te cuento. O sea, Facebook no es siempre. Y lo crea mal. Y se ve cómo empiezan, poquito a poco, a abusarse. Y de la noche a la mañana llega el vídeo de usuario. O sea, la gente empieza a picarse, a engancharse, sobre todo lo que dicen. La 4.0 es lo que tienen que es muy adictiva. La gente empieza a usarla, y al principio no la tenía nadie. Y de repente, está todo el mundo en la boca. O sea, la verdad es que lo digamos, lo veo así. Bueno, pues, Cristina, un aplauso a los que van a hablar. Cristina, ¿dónde está? Ayer a las nueve y media de la noche, ¿no? Más o menos. No, pero conmigo contrataste sobre las nueve de la noche. Cristina y Dolores, que estáis ahí sentadas, estaban haciendo el concurso, lo estaban preparando para que al final hoy pudiera hacerse. Entonces, estaba también viendo algunas preguntas que los profesores habíamos puesto y no sabían la respuesta. Entonces, bueno, pues el hecho de que hoy os lo estéis pasando también, porque creo que os lo estáis pasando bien con el concurso, ¿no? Sí. ¿Qué? No sé, oye. ¿Sale esto en el vídeo? No puedo gritar. Como yo grite, sal aquí. Sí. Y, bueno, pues, ha sido gracias a Cristina, a Dolores, y yo no sé si ayer Sergio también estuvo echando una mano, y Andrés, 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 no, me caché la mala, Andrés, un negativo, ¿eh? ¿Vale? No, no, que no le compartí mal el documento. ¿Qué? Que no le compartí mal el documento. Que no lo compartiste, ¿cuál es? No, no lo compartiste. Un negativo, un poco para mí. Se te pega. Toca de onda. ¡Gracias! 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 que serán las respuestas y a los puntos altos así es que cuando queráis ¡Animales! bueno pues de primeros de sacro ya tenemos a Héctor y a Carlos lo suyo Jaime los suyos son dos panalas de cartón y que lo sube Tijargui ahora tenéis por apuntar 25 fichas ¿vale? para que más o menos cerráis lo que habéis decidido a los platos a otros compañeros bueno pues primero de la administración es el trama tenemos a Antonio y Laura y luego de segundo de administración es el trama tenemos a David y Lucas gracias no hay gente que me ha salgado ya no hay gente que me ha salgado Colocadse, por favor. Bueno, sabéis que tenéis un minuto. Luego, controlad el aire. Las fichas salieron de 25. No, de aquí no las fichas con el fijo. La otra vez, como no teníamos fichas, que van a tener esas fichas. ¿Estáis preparados? Sí. Vamos, vamos. Primera pregunta. No, 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 no. Richard Starman ha sido contratado por Microsoft. Amenaza de cierre, tanto por poner pocos artículos de Microsoft. Los familiares de difuntos piden cobrar derechos de autor a los creadores de... De psicofonía. ¿De qué? De psicofonía. Ninguna de las anteriores. No, 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 no. No, 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 no. Tiempo. No vale mirar. A ver. Laura. Carpeña. 30 segundos. Daréis que a spotar todo. Ficha que nos dé puesta. Ficha que perdáis, eh. ¡Pártelo! ¡Pártelo! Laura. ¡Pártelo! 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 5, 4, 3, 2, 1. Respuesta con esta. Ninguna de las preguntas. Aca yo no lo veo, tío. No, pero si es que es igual, si por mucho que gire no llega. Ahí, 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 ahí. Ya está, ya está. A ver, a ver, estos calechos, es que no se ven. Tamaño del archivo Nombre del archivo Última modificación Los punteros directos e indirectos ¿Cuál es la siguiente tata? ¿No se hace en un minuto? ¿Y eso los olores viejos? Hablamos como Están discutiendo las respuestas a las partes, llevantes Todavía no he colocado caberneta Veintiocho segundos Diez segundos Juana 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 Tiempo Juana 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 Bueno ¡Bien! 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 Los jueces están... ...debatiendo si es continuar con el concurso o no, ya que los tres grupos han sido eliminados conjuntamente. ¡Venga, se sigue! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Bien! ¡Aníbales! ¡In top! ¡Belura! Sopa Cinde ¿Cómo se llama el proyecto de ley Que se está tratando en Estados Unidos En estas últimas semanas Para censurar el uso de internet? ¿Tiempo? No vale ¿Cadarito en público? A la mala 35 segundos La E tiene la pregunta Y a segundo 5, 4, 3, 2, 1 Respuesta correcta Sopa Esa bola de fondo Esa bola de fondo Así como han quedado ellos Es que claro Se explica Yo voy comentando un poco Pero vamos Que no puedo ver Nivel físico Quién queda y quién no queda Nivel conceptual Nealógico Nivel supervisado Indique que el nivel No corresponde A la arquitectura De un sistema De gestión De masa de data ¿Quién es? Supervisor 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 Mientras el mundo Están echando aquí fichas Están haciendo aquí fichas, donde lo han echado, no lo veo. ¿Ustedes son las dudas? Yo llegué a su pago a caer allí con él. ¿Se te va a dar la voz? ¿Se te va a dar la voz? ¿Cuatro, tres, dos, uno? ¡Esto! ¿Respuesta correcta? ¡Gracias por la risa! ¡Aviso! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias por la risa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te arranco la cabeza! ¡Te arranco la cabeza y te he ido! ¡Quinta pregunta! ¡Mírate! No sabía hasta yo y han fallado los de segundo. ¡Mártir, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros, un centímetro! ¡Eso es lo que le dice! ¡Mártir, un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros! ¡Mártir, dos centímetros, dos centímetros, cuatro centímetros! ¡Mártir, cuatro centímetros, tres centímetros, dos centímetros, un centímetro! ¿Cómo definiría a Marte en el comento alto? El mártir izquierdo, un centímetro. El mártir derecho, tres centímetros. El mártir superior, dos centímetros. El mártir inferior, cuatro centímetros. El mártir inferior, dos centímetros. El mártir inferior, dos centímetros. Tiempo. 25 segundos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Respuesta correcta, la A. Ahora sí. Ponemos a un jugador con una sola ficha. Oh, 12 segundos muertos. Y un equipo ha sido eliminado. Se mueren los dos primeros. Se nota que se ha emocionado. Y estos tienen una ficha navada, me parece. O sea, que a estos se van a llevar premios. ¿Se nota que se va a llevar? ¿Se nota que se va a llevar? ¿Se nota que se va a llevar? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Si, que que se ve! ¿Se nota que se va a llevar un chico? En segundo, ¿no? Si? En segundo, porque se va a llevar un segundo. Te lo hablo que se va a llevar mucho tiempo. Pregunta cosas de DNS, ¿verdad tú aquí? Pregunta pregunta, ¿entrada y salida programada?, ¿entrada y salida dirigidas por interacciones?, ¿filtrado topológico de entrada y salida?, ¿quítanla de, por favor? Sí, cuando la CEDU encuentra una instrucción de entrada y salida, envía una orden al dispositivo apropiado de entrada y salida para que lleve a cabo la acción requerida y hace comprobaciones periódicas casales que se ha completado la operación, estamos hablando de... Oye, eso no se puede, eso no se puede lo que está haciendo ese muchacho, no puede apostar en TOA, no puede apostar en TOA, hombre, si no se acaba nunca. Pero tiene ficha en mano todavía. No puede apostar en TOA, no puede, si acertáis no, ¿cómo se la puede apostar en TOA? Es la última, cuando hay que apostar TOA, supuestamente. No creo, no, entonces todo el mundo llega a la última pregunta del programa. Hombre, si eso fuera así, todo el mundo llegaría en el programa. Compriéndolo, repriéndolo, 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 repriéndolo. No, 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 no. Repriéndolo, 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 rep ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Habéis decidido a los otros compañeros? ¡Ay, qué! 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 Estoy orgulloso de superar al 1 de segundo. ¡Al 2 al 1 de segundo! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! El futuro avanza. ¡Ay, qué! Y ahora intentaba ser un poco más emocionante el vuelo con una ficha, pero bueno, no podía saber. ¡Nada! ¡Felicitar a los campeones! ¡Ay, qué! 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 Un salto de нужно muy fuerte ¡Ay, qué! ¡Ay! ¡Cack-sack-sack-sack! ¡Ay, qué radio! ¡Ay, cuY ai-y! ¡Ya, cuY ri-ah-ah! ¡ wn Christmas. ¿Qué te gusta? ¡Venga, Laura, que se te lo veo! ¿Te queremos, Laura, te queremos? ¡Amor! 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 La verdad es que estás en la vida de todo el mundo porque a mí no va a pasar nada ¡Nadie, muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Termino, querido! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está sido el nuevo curso! ¡Espero que lo van a les pasar muy bien! ¡Ahora tiene el litio! ¡El litio tiene linda! ¡Espero que lo hiciera! ¡Espero que hiciera positivo por el apreciamiento! ¡Ahora! 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 ¡Felaz! 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 Gracias. A ver, los premios, unos tres segundos, que se levanten, por favor, tenéis, bueno, si no levantéis no hay pedido, un desayuno gratis en la hostelería. El desayuno, tostada de café con leche, café solo, cortado, leche manchada, leche como lo hagan, o sillares, tostada entera con jamón o el sándwich del día. ¿Vale? El viernes que vosotros, un viernes en el departamento ya tengáis dinero para que vayáis pagaros y... Pues no se le bajaran. Los de primero dado, los de primero dado hay que reconocerles que estaban con un poco de ventaja, porque las preguntas que se estaban haciendo eran casi todas de sistemas. Aún así... Entonces, tienen el mismo desayuno que los de segundo, pero se podrán pedir también un pastelito para que se le lleven la casa. Los de primero, de administración del sistema... A ver, levante la mano... Pues... Aquí otro... Aquí otro... ¡Eh! 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 Aquí con el sonido... ¡Hola! 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 Yo también soy el primero, eh! Yo también soy el primero, eh. Oigo, nada... Sí... O sea, más o menos bien. Eh... Comeréis en el instituto, un jueves o un viernes, el menú completo. El menú son unos 7 y 8 platos de demostración. Sí. Estáis... 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 Estáis corriendo desde las 3 de la tarde hasta casi las 6. ¡Oh! ¡Oh! Es cierto, es cierto. Es cierto. Eh... Y bueno, pues... ¿Cuál? Si mañana hay sitio en la mesa, porque... Tenemos... Tenemos 15... 15 plazas reservadas. Eh... Si no ocupamos las 15, mañana podéis ir con nosotros, ¿vale? Lo sabremos ya mañana en la mañana. Y en el caso de que estén las 15 horas ocupadas... Pues... Intentaremos hablarlo de febría para que os quedéis. O sea, que casi... Contad que mañana coméis con nosotros, ¿vale? Y bueno, pues... En el peor de los casos, vendréis otro día. Si queréis dejar los dos colos en una que salen los dos colos. ¿No quieres verlo? Sí, sí, sí. En el peor de los colos en una que salen los dos colos. Pero de aquí... En el peor de los colos en un compañero que... Que no había sitio, ¿vale? ¡Ah, no tiene sentido! ¡Buenos, pues ahora! Laura es mía, eh. Bueno, un aplauso de nuevo para los gubernadores. Mañana... Laura... ¿Laura y José? ¿Y Paco? ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Tenéis que venir? ¿Venir? 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 ¿Vale? ¿Corbata? ¿Venir? 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 Muy bien. ¿Y tú, Laura? Falta larga. Por lo todito. ¿A ver? ¿La probaste ahora de... sobre mi cara? Liga. Venga, vale. ¡Aplausos! ¡Venz morderas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aaahí está! know RAWw ¡No! ¡Meee está! Gracias. 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 Gracias.